En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina y la gallina coa el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocorroco y la gallina coa el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo El pavo blu 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 y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato mía una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro pa'u pa'u El gato mía, una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero ve, la cabra me, el perro pa'u pa'u La masca y la vaca y la pelota Las calles violan y virasteras Parán en un árbol En un árbol Vuelan y virasteras Pen querido Varga começou El árbol En un árbol Y la rayOTH El árbol En un árbol Con un árbol En el radio hay un actor, y el tractor, y el tractor, y el tractor, y el bollito.